Hola chicos, otra vez. Bueno, en este video vamos a hacer una canción muy chiquitita, pero necesitamos tres movimientos muy sencillos de las manos. Vamos a aplaudir, aplastar y entrelazar los dedos. ¿Lo vieron? ¿Listos? Bueno, la canción se llama Golpeteo y dice así. Ponemos nuestras manitas así juntas, cerrando el puño para golpetear. Golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, los dedos, y eso sí, se parece un golpe en fin. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, los dedos, y eso sí, se parece un golpe en fin. Si enlazo los dedos, los dedos, y eso sí, se parece un golpe en fin. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, los dedos, y eso sí, se parece un golpe en fin. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Esa es la canción. Es muy cortitita, es muy pequeña, pero nos ayuda a la concentración, el lenguaje, el movimiento, la coordinación y el pulso. Son actividades muy básicas, pero que nos pueden ayudar, si las repetimos, si las repetimos, cantando con papá o con mamá. Y esto también nos va a ayudar a asociar la música con el movimiento, para que pronto se la puedan aprender y tener ya así una relación, una asociación. Espero les haya gustado, y otra vez, nos vemos pronto, y les mando muchos saludos y muchos abrazos. Adiós. 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 Adiós.